En verdad, tenéis que planificarlas bien. Oye, esta es una última pregunta, que la verdad es que más que preguntas, yo creo que es un comentario, pero está bueno porque ahí lo han hecho harto. ¿Cuándo nos fumamos algo, Pablito? Cuando queráis, po. ¿Fumáis mucho? Sí, igual fumo harto. No te lo recomiendo a los menores. Yo por lo menos, igual se me olvidan las cosas y cuestiones así. No solo recomiendo a los menores, pero los mayores que puro fumen. ¿Y cuántos hay? ¿A qué le llamáis mucho? No, finito. Me gusta fumar finito, pero de repente me para la gente en la calle, tienen su criticito, su porrito, y uno se lo fumo igual, sino humilde. Con cariño, ¿no? Sí, con cariño. Bacán. Oye, Pablo, ¿y qué estás haciendo ahora ahí en la tarde? ¿Te están arreglando el pelo para algo? Me estoy arreglando el pelo y después tengo que hacer una cuestión para ver, si como otra transmisión en vivo, como la que hicimos. Ya, bacán. Oye, pero pasemos el dato ahora bien del amigo ahí que te está apretando los dreadlocks. Ahora, oye, yo estoy acá. Ven, a ver. Hola, Madredlock. ¿Qué tal Madredlock? En Instagram. Yo estoy también, pero más Instagram ahí está más tío. Es mejor. Bacán. Vale, gracias. ¿Y cuánto te dura los dreadlocks? A mí, como un puro día, pero porque yo me baño todos los días, entonces me resfrio con el pelo todos los días y como tengo el pelo liso y no como rulo, se desahman rápido. Me lo tengo que estar haciendo igual cada, no sé, debería hacérmelo cada dos días, pero de repente me dejo igual. A vos, eres pelo light, Pablo. Pelo, no te imagino pelo light. Pelo light. No, ni ganando. Oye, antes de despedirnos, ¿hay alguna recomendación de algo que estés viendo, a lo mejor una serie en Netflix, algo que hayas hecho ahora en tu tiempo más, comillas, libre? Que leas libros, en verdad, antes de estar pegado a la tele. Yo estuve pegado a la tele, pero yo no puedo leer mis libros porque me desconcentro, pero les recomiendo a todos los que estén en la casa que lean libros y se eduquen y cachen toda la hueá que está pasando, que no es lo que está pasando, no es normal. Ahí está, po, ahí está el consejo. Pablo, gracias por conectarte con nosotros acá en los 40. Espero que la próxima vez nos podamos ver en persona, no sé cuándo, pero en algún momento. Y para que fuimos pititos. Claro, una cosita. Cuídate. Gracias, Pablo. Igual. Felicidades, cuídate ya. Ahí despedimos a Pablo. Gracias a todas y todos los que se conectaron acá con nosotros en nuestra transmisión. Ya saben que queda guardado.